¡Qué bueno! ¡Dice! Un titico a la segunda ¡No me gusta esa hembra, Kiko! ¡Me botó mi rubia! Hoy sí me siento contento, ay Dios Tengo deseos de tomar Porque yo sé que esta noche aquí A mí me van a matar ¡Diablo! Llegó la mujer que quiero Y ahorita le voy a dar Voy a darme cariño Pa' que me come enterito Le voy a hacer desgracias Le daré una roba y La voy a sacar de aquí La voy a llevar a pasear Yo quisiera que esa noche Tú me acabes de matar Amanecí medio loco, caramba Con maniquín sin hablar La mami que yo más quiero está aquí Y aquí la vine a buscar Vámonos de aquí, mire A caminar por ahí Yo quiero que tú me mates Porque no quiero vivir Yo te voy a dar calor Porque tú lo necesitas Por eso es que yo, caramba Te daré una morir A lo pronto, negra Vamos a caminar Que mucho cariño Yo te voy a dar A lo pronto, negra Vamos a caminar Que mucho cariño Yo te voy a dar Te voy a dar lo que no En tu vida tú soñaste Voy a darte mucho amor Porque te hace mucha falta Yo sin ti no puedo estar Nunca te voy a dejar Porque tú fuiste la hembra La que me enseñaste a amar A lo pronto, negra Vamos a caminar Que mucho cariño Yo te voy a dar A lo pronto, negra Vamos a caminar Que mucho cariño Yo te voy a dar Ay, mami Llego al bajime otra vez Otra vez Otra vez Ay, tabaco 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 Ay, diablo Ay, mami Llego al bajime otra vez Otra vez Otra vez Ay, otra vez Ay, Rudy Ay, otra vez Ay, otra vez Ay, otra vez Rudy Ramírez Ay, otra vez Ay, otra vez Ay, diablo Llego al bajime otra vez Tu morenito Tu morenito Tu morenito Tu morenito Con cita Tu morenito Anda Ay, mami Llego al bajime otra vez Ay, 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 otra vez Otra vez San José Comparo Domingo la salsa Anda Ahí está Baco Ahí otra vez Ahí otra vez Ay otra vez Ay mami Ya vuelve, dime otra vez Ay 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 otra vez En San José Ay otra vez En San José Ay otra vez En San José, ¿verdad Gerardo? Mami Ya vuelve, dime coño Ay, otra vez, a San José Ay, otra vez, a San José Ay, otra vez, a San José Y el otro año, vuelvo otra vez Y el otro año, vuelvo otra vez Ay, diablo Ay, pico, coño ¡Tabaco! Ay, mami Llegó el diablo Ay, otra vez, a San José Ay, otra vez, a San José Ay, otra vez, yo volveré Y el otro año, vuelvo otra vez Y otra vez Y otra vez A Santiago Rodríguez El 23 De ya de septiembre Hotel Marien Se dice de cara Otra vez Hotel Marien Santiago Rodríguez Me gusta a mí Ay, otra vez Al Hotel Marien Santiago Rodríguez Me gusta a mí Me gusta a mí El diablo Y la joya Otra vez Don Santiago Rodríguez Me gusta a mí Y el 25 A Casañuela El 25 A la glamona Dos de momones A levantarlo Que ya está cayendo Mola Quiero dormirme en tus brazos Y me la gran puta Mami, no me tengas pena Que si muero por mi gusto La muerte me sabía buena Por eso es que yo te pido Que tú me mates Mi negra Ahora sí voy a beber Y me voy a emborachar Porque ahorita mi compadre Yo me la voy a llevar Le voy a dar el cariñito Pa' que me come enterito Esta noche esa muchacha Le da de la mamá Bueno pronto negra Vamos a caminar Que mucho cariño Yo te voy a dar Anda pronto negra Vamos a caminar Que mucho cariño Yo te voy a dar Sigan bailando Coñazo Hasta las 15 de la mañana ¿Cómo que dice? Tengo una pena en mi alma Que quiere destrozar Mi pobre corazón Diablo Enamorado ahora mismo estoy yo Un amor que a mi vida Ha causado dolor No es tan difícil No es tan difícil lograr su cariño Y no lo puedo tener Ay tenerla conmigo Viviendo la vida Si yo puedo estar Juntito contigo Yo sin tu amor Viviendo la vida Si no puedo estar Juntito contigo No quiero No quiero vida Quisiera estar muerto Y no estar soportando Esa pena por dentro Porque muy mal En la vida En la vida Un amor que a mi lado No lo puede tener Esa mujer Destroza mi cariño Pero Dios mío caramba No puede estar conmigo Que hago sin tu amor Viviendo la vida Si no puedo estar Juntito conmigo Que hago sin tu amor Viviendo la vida Si no puedo estar Juntito conmigo Música